La Policía Nacional anuncia que se intensificarán los controles durante los días festivos. Solicitó a la vez a la ciudadanía estar munida de su documento de identidad. La Policía, por supuesto, intensifica en estos días las patrullas, tanto a pie como en motocicletas. Las motocicletas nuevas que hemos recibido la semana pasada están siendo todas utilizadas en estas patrullas motorizadas. También, por supuesto, las patrullas nuevas a unas cero kilómetros están circulando ya por las calles de Asunción, haciendo esa cobertura de fin de año que está enmarcado dentro del operativo Arupajá. También exhortamos a las personas que retiran sus haberes de los cajeros a estar siempre acompañados de otra persona, no llevar el dinero en los lugares comunes, llevarlo en lugares escondidos. Aquellas personas que tienen que transitar desde las rutas a sus casas, transitar con otras personas y, si es posible, de día. Esa es la recomendación que podemos dar. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Lorena Ponte para ABC TV.